HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Muchas felicidades para Jose de Enrique Castro Ramírez de parte de toda la familia. Te saludamos en este día tan especial. Queremos desearle que pase un feliz cumpleaños de parte de toda la familia Calderón Varela a Gensel Calderón. Te deseamos que pases un feliz día y que Dios bendiga tu vida siempre. Que la pases súper bien. Te deseamos Bríncipe Hermoso Yair Edismar Chacón. Que cumplas muchos años más. Te desean tus padres y tus abuelos. Muchas felicidades a la bella Luz Medina. Hasta la colonia primero de diciembre te saludan tus hijos, esposo y tus nietas. Que la pases súper bien. Le deseamos hoy 13 de febrero a Lilian Janet Galo. Hasta Chamelecón la saludan sus hijos que la aman mucho. Felicitamos a la guapa Dora López. Que la pases súper bien. Te deseamos de parte de tu mamá, su hija, sus hermanos y todos sus seres queridos. Queremos desearle que la pases súper bien en sus 8 añitos de edad a Josian Fernando Germandia. Te saludamos de parte de tus padres y hermanos. Esta princesita hermosa es la pequeña Sofía Castillo Flores. Y hoy está de manteles largos hasta la lima en Esquipula en el Valle de Jamastrán. Te saludamos de parte de todos tus seres queridos hoy que festejas 4 añitos. Que la pases súper bien. Queremos desearle a un gran hombre. Él es Alexander Cepeda. Hasta Choloma en Cortés. Le deseamos que Dios lo bendiga. Los saluda a su esposa que lo ama y sus hijos. Queremos saludar en este día tan especial a la mejor madre del mundo. Una gran mujer. La mejor suegra. Ella es Maura Suyapa. Hasta la loma en Joconyoro. La saludamos de parte de su yerno Dani. Su hija Elsie. Su nieto José desde Roatán. Le envían muchos besos y abrazos a la distancia. Arnold Gómez es este pequeño príncipe. Y hoy celebra su cumpleaños. Hasta Lepaera en Lempira. Te saludamos con mucho amor de parte de todos tus seres queridos. Miguel Ángel Antunes es este príncipe hermoso. Y hoy está tirando la casa por la ventana. Celebrando un año más. Feliz cumpleaños. Queremos saludar a Ana y Lisette Zambrano Lagos. Por celebrar un año más de vida. Con mucho amor te saluda tu mamá, Justa Lagos. Desde el rodeo en Tupacente. Y te felicita. Esta princesita hermosa hoy celebra sus cinco añitos. Ella es la pequeña Samantha Allestas. Te saludamos princesa hasta Dan Lee el Paraíso. A todos los cumpleaños de este día. HCH les desea un feliz cumpleaños.